Eliana, Franco, vamos a ver qué guarda Eliana detrás de esta puerta. Muchas gracias por recibirnos, mira un detalle de metro cuadrado. Sí, gracias, lo que es esto tan espectacular. Maravilloso, apenas para el fin de semana. Me alegra que te encante y vamos a conocer tu casa. Claro, bienvenidos. Vamos. Bueno, Eliana, muchas gracias por recibirnos y bueno, te hago entrega al micrófono metro cuadrado y nuestro camarógrafo va detrás tuyo, registrando cada cosita que tienes aquí. Así, oficialmente. Oficialmente, te entrego el micrófono. Quedó como presentadora, entonces ya, bueno, Laura. A ti y a todos los televidentes les voy a mostrar. Mi casa es muy simple, sencilla, pero la amo. Me gustan muchísimo los espacios que son abiertos. Aquí está el balcón donde se puede ver la ciudad. Hay un comedorcito donde es rico por la mañana uno levantarse y mirar, digamos, que el sol está saliendo y tomarse uno un cafecito o un jugo. Eso me parece encantador. La sala, básicamente está el blanco, el negro y el plateado. Son colores muy básicos. Me gustan mucho. Yo no soy así como de poner cositas sobre mesas, sino que me encanta, digamos, la lámpara y la mesa sobria y limpia. Al ladito de la sala tengo el comedor. Es un espacio muy importante para nosotros, sobre todo, pues, para mí que soy todavía de la familia conservadora. Y, bueno, aquí me gusta como decorarlo con fruticas y si no hay frutas, pues, entonces dejo solamente la bandejita ahí plateada que haga el juego con la lámpara, que me encanta. Está el espejo. Qué rico para una mujer antes de salir, siempre venir y... Mi cocina, que siempre tratamos de que esté supremamente limpia a toda hora del día. Y aquí, pues, no soy mucho como de decorar neveras ni nada de eso, pero esto es súper importante porque mi hijo, con esto, le recuerdo que la comida siempre es en el comedor, que no es en el cuarto y mucho menos viendo televisión. Bueno, este es el tercer cuarto o cuarto de huéspedes. Aquí es donde viene siempre mi familia, mi mamá, mis hermanos. Es un cuarto muy básico, como todo lo que está en el apartamento. Siempre aquí los tendidos son blancos o son beige o son cafés, siempre están en esas tonalidades. Hay, sí mucho, una mesita de noche, una silla, un televisor y pare de contarnos. Soy de las que tiene muchas cosas. Este es el cuarto de mi hijo Samuel. Tiene cuatro años y medio y es quizás el cuarto que más desordenado mantiene y, pues, el que tiene más color. Obviamente, él ya está creciendo y impone sus reglas. Yo le tenía el cuarto decorado diferente, por ejemplo, le tenía unos cuadros de animales. Él los quitó, dijo que no, que quería los que él había pintado en el colegio. Listo, se pusieron ahí. Todavía se deja manejar con el tendido de animales, igual que le encanta la naturaleza. Este lugar me encanta, además, porque casi siempre lo transformo cuando quiero relajarme, hacer una meditación, orar, estar tranquila. Corro ese mueble para allá, lleno esto de almohadas y tendidos. Y, pues, es un lugar rico y relajante para uno disfrutar y encontrarse con la paz interior. Y este es mi cuarto principal, el cuarto que amo y que me encanta, además, porque la cama siempre me gusta tenerla así gigante, gigante, de dos por dos, para poderme tirar ahí a todas mis anchas, dormir cómodamente. Se siguen los colores básicos. Por ejemplo, en la sala predomina el negro, el plateado, como ya lo vimos. Y en los cuartos son el café oscuro, el beige y un toquecito de rojo. Mi cama está acompañada de un cuadro que me regaló mi mamá y detallitos rojitos muy bonitos, unas rosas que siempre, pues, me dan así como ese estilo de romanticismo. Este es mi cuarto. Aquí me encanta dormir, me encanta también pasar horas con mi familia. Y, bueno, el espacio es muy amplio, tiene una ventana muy amplia que deja ver la ciudad y, además, que es muy ventilado, entra muy buen viento a toda hora del día. Laura, espero que les haya gustado mucho mi casa. Tienen las puertas abiertas y ahora sí te devuelvo el micrófono. Eliana, muchas gracias por recibirnos. Muy chévere tu casa. Ay, con mucho amor.